por este lado perdieron salen bichas ¿Para la malata un poquito una bicha? ¿Ara la 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 bicha? ¡Suscríbete! 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 Bueno, sí, efectivamente, estamos viviendo esta fiesta dentro de breves instantes. Se va a dar la partida de la 10, de la 10K. Hay algunos que van a pasar por ahí, que van a correr, están llenando los muchachos. No, 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 no. Gracias. 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 Nexito acabamCuana. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, que se mete el capitán Maricielo al Facebook. De Zculla Valdas Perú y que pueda ver las fotos de lo que ha sido mensen preparado de esta hermosa carrera. Muy bien, muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias a los... Quispe Toro, son los 5 ganadores de las 5 cuentas free, con 1000 dólares de depósito que regala el banco Scourgeabank. Con nosotros creo que ha sido todo hasta hoy, ha sido muchas gracias con nosotros, y se quedan con el amigo para conocer a los ganadores de la 21K categoría Tamas. Muy bien, muchísimas gracias Paco, gracias Maritarme. A ubicarse. A 21 kilómetros, Cadiz, Baixacoa y Guamán. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! ¡Fuertes aplausos! Gracias por ver el video.